Hermanos Puertas, ¿cómo hago para no ser tentado? Para no ser tentado tendrás que estar en el cielo, porque aquí abajo todos somos tentados. Jesucristo fue tentado. Los discípulos fueron tentados. Los apóstoles fueron tentados. Los profetas fueron tentados. No hay persona que no sea tentado. La tentación es deseo de hacerlo malo, pero usted debe resistir la tentación. La Biblia dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque en el día malo lo librará el Señor.